Que cantaba, que tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones. No imaginé. Para mí, a lo largo de mi corta vida, lo que me ha tocado hasta el momento... Su sueño más grande era ser reconocida como una gran cantante, pero ahora su nombre está por todas partes. Después de que le arrebataran la vida en un restaurante en la Ciudad de México, poco a poco se están descubriendo más detalles acerca de la vida. De la joven cantante Irma Lidia, ahora está resonando la supuesta historia. Detrás de sus padres, quienes varios medios aseguran, han estado cegados por la... y motivaron a Irma Lidia a mantener relaciones con empresarios de edad avanzada, con tal de que ella tuviese una gran posición en el mundo artístico. El hombre que le arrebató la vida a Irma Lidia era su supuesto esposo, el abogado Jesús Hernández, quien es 57 años mayor que ella. Según se dio a conocer en esta nueva emisión de la revista, los padres de Irma Lidia estaban al tanto de cómo este hombre la trataba, pero tristemente se dice que la... lo cegaba por completo porque Jesús N. les daba a manos llenas a los dos. Esta persona, quien asegura ser amigo de la cantante, aseguró que los padres de Irma Lidia le decían que fuera paciente con Jesús, que él se comportaba de esa manera porque en verdad la amaba. Además, en la revista comentó, ellos le decían que no iba a encontrar a otro hombre que le diera el mismo estilo de vida, y sobre todo, que estuviera tan bien conectado como él en el medio. Parece que los padres de Irma Lidia, en vez de rescatarla de esta relación tan fea, más bien le empujaban a seguir ahí, por su propia conveniencia. Según esta versión, ellos hicieron que Irma Lidia continuara con esta relación, la cual terminaría muy mal, siendo este hombre el presunto responsable de haberle arrebatado la vida en un restaurante. De igual manera, en la revista se dijo lo siguiente, ella no podía salir de esa relación tóquita porque sus padres la empujaban a estar ahí, y porque Jesús sí estaba impulsando su carrera. Recuerdo que hace unos meses ella se unió al elenco de grandiosas, y ella estaba muy feliz por ello. Antes de que la enfermedad mundial llegara a todo el planeta, Irma Lidia sostuvo una relación con el empresario, Carlos Quiñones, según esta persona que habló con la revista. Él le hizo firmar a los padres de Irma Lidia un contrato, para protegerse de cualquier escándalo, y es que la cantante aún era menor de edad. Ya desde ese momento se empezó a especular que los padres, únicamente estaban ahí con su hija, por el dinero que les podía generar. En esta misma entrevista, esta fuente anónima comentó, se ponían como alguien que solo manejaba su carrera artística. Ellos aceptaron de inmediato porque en el contrato venía que a Irma, se le iban a entregar 50 mil pesos mensuales para sus gastos, y que sus papás también recibirían una importante ayuda económica. Por eso eran los primeros interesados en que la relación prosperara con quien sea. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.